El líder de la izquierda radical griega, Alexis Tsipras, recibió el martes el mandato de formar gobierno. Pero Tsipras excluyó la participación de su partido, Siriza, en una coalición que apoye los ajustes impuestos por la Unión Europea y el FMI a cambio de respaldo financiero. Al recibir el mandato hoy de formar un gobierno, implementaremos exactamente lo que prometimos en el periodo preelectoral. Los partidos que apoyan las medidas de austeridad ya no tienen la mayoría en el Parlamento para votar nuevas medidas devastadoras. Y ese es un avance muy importante. Es una gran victoria para nuestra sociedad. Analistas estiman que ante la composición del nuevo Parlamento parecería imposible que Tsipras pueda formar un gobierno. Y el país podría haberse obligado a organizar nuevas elecciones en junio. La inestabilidad política hace temer además a los inversores que se interrumpa el Plan de Rescate Internacional y que Grecia decreta una moratoria de pagos.